¿Consultoría de ingeniería? Yo voy a garantizar el trabajo de esta consultoría, porque no es como usted lo está diciendo. No, pues, pregunte, ingeniera. Nosotros nos estamos reuniendo constantemente, incluso la directiva ha cambiado, ya no es la misma de los años pasados, y por lo que se tiene que ver otras estrategias para el plan regional de seguridad ciudadana. Le reitero mi pregunta, o sea, no hay gente, no ha habido gente preparada, no hay gente preparada para poder haber hecho ese trabajo. Bueno, se ha calificado. Porque tengo entendido que usted le está pagando cuánto, 10.000 o 15.000 de esta consultoría. ¿Cuánto le cuesta a la región? No, no, eso yo no lo puedo determinar acá. No puede, pero si es una información pública, ingeniera, no lo va a poder responder. Este plan todavía demora varios meses. Entonces, nosotros como grupo de trabajo estamos trabajando y articulando para este plan regional. No solo depende del consultor. Bueno, se ha contratado, sí, porque eso estaba estipulado. O sea, porque estaba estipulado. No había la alternativa de que su propia gente pueda realizar ese trabajo. Porque según muchos trabajadores, según muchos trabajadores, se indica que sí hay gente preparada, que también pudo haber hecho ese trabajo. También podrían haber hecho las personas. Que es opción obviamente suya, ¿no? Pero ¿por qué no se hizo eso? Se hubiera la mayor experiencia. Se puede hacer, otras personas lo pueden hacer. Pero ¿por qué no se hizo, ingeniera? Pero han presentado, pues, de acuerdo a los postores que se han presentado. No, no, pues siempre han estado postores porque ustedes han lanzado esa oferta seguramente, ¿no? Porque si no lo hubieran hecho... Mire, mire, yo creo que se debería cuestionar el trabajo cuando ya se haga y si no se realiza, ¿no? Pero a estas alturas todavía no se puede cuestionar el trabajo. Pero ingeniera, es que se tiene que cuidar los recursos, si no estamos mal. Pues si no, pues vamos a llevar a un funcionario para que contrate consultorías por todos. ¿Para qué entonces están los trabajadores? Se supone que esos trabajadores que tienen planta, y les digo con conocimiento de causa, hay experiencia, lo que necesitan son oportunidades. Pero nosotros también tenemos varios planes, que ya ahorita ya, lo que es gestión de riesgo, tenemos tres planes que hemos hecho en planta. Entonces ya no nos abastecemos, de repente... O sea, la gente ya no se abastecía. Esa es la justificación suya. Y tenemos plazos, hay que entender que es fácil de repente dejarlo y decir, no, no se puede hacer. Pero nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo para que estos planes estén asustados. Ingeniero, o sea, usted sí justifica la contratación de esta consultoría. Sí, yo justifico. Correcto. ¿Y cuándo se entrega el informe? Yo creo que esto se tiene que evaluar una vez que ya esté entregado y ya está terminado el trabajo, ahí podremos de repente decir si está mal o bien. Pero ahorita, que está en proceso, no podríamos adelantar un juicio. No, pero es suficiente que usted lo justifique y sustente. Y para informar a la población que no se trata, todavía no podemos prejuzgar a un profesional sin que todavía se haya terminado. Y además... No tanto prejuzgamiento, ingeniera, sino que lo que se quiere acá es cuidar los recursos. Yo me refiero a eso. Sí, tiene toda la razón. Así es. Si no estamos mal, pues, ingeniera. Tiene toda la razón. Y si es que tiene usted profesionales competentes que pueden hacer ese trabajo, pues, ¿qué hagan el trabajo? Y ganarán más experiencia, ¿no? Exacto. Porque al final usted está indicando que van a evaluar ese trabajo. No, no. El trabajo lo estamos haciendo también con el soporte técnico de la oficina. No es un trabajo que lo va a hacer con el consultorio. Pero si es así, entonces, ¿pero qué es contra esta consultoría? No lo entiendo. No, es que hay datos que se tienen que... Es que la consultoría tiene que ser ese trabajo, Paul. O sea, ¿usted le va a pagar por los datos que le va a dar la región? No, no, no. No es así, no. Bueno.